cuando estábamos preparando todo este repertorio y es la primera pieza que él escribió cuando entró a la orden de los rosacruces una especie de logia masónica que le estaba él también era muy místico muy bueno él realmente era una persona muy muy variada muy ecléctica muy que en fin y también todo le interesaba y a la vez también podía burlarse de todo y bueno esto es lo que escribió cuando entró en los rosacruces y se llama premier pensé rosecroix y 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